Hola que tal es Mike y el gamer en otro juego Y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video para el canal Y hoy estamos en Clash of Clans Y si estamos en Clash of Clans en la version de Android Solo que yo lo estoy jugando en un emulador para PC Que antes de que me lo preguntéis estoy utilizando Landy Es un emulador que va genial para... Bueno pues para juegos de Android obviamente para emular Android Y bueno mucha gente a medida de subir Clash of Clans en Minecraft Me habéis pedido que suba Clash of Clans en Android Osea mi aldea de Clash of Clans en el teléfono Porque como bien dije yo viciaba mucho Aunque como podéis ver ahora mismo tengo un montón de troncos Y cosas que demuestran que he estado AFK De lo que vendría a ser el juego ¿Vale? Pero bueno el tema que voy a volver a empezar a jugar seguramente Y muchos como bien repito de nuevo me lo habéis pedido Aquí estamos para enseñaros mi aldea Y bueno preguntaros si os gustaría ver Clash of Clans En... bueno en versión de Android ¿No? Antes de continuar os digo Os recuerdo que si os mola este tipo de videos Pues se me gusta vuestro like porque me ayuda a saber que os gusta Me motiva muchísimo a continuar y me hace muy pero que muy feliz ¿Vale? Si queréis más Clash of Clans en versión... Bueno Clash of Clans normal Apoyadlo con vuestro like Y vamos a poner un reto de unos 2000 likes para más ¿Vale? Creo que podemos llegar sin ningún problema al mismo Porque en Clash of Clans en Minecraft siempre superamos incluso los 2500 likes Así que si os mola para Android Vamos a superar el reto de los 2000 Y también me gustaría que me dejéis vuestras ideas de que os gustaría ver Si bien queréis que lo suba al canal ¿Vale? Porque yo a día de hoy como podéis ver O sea no tengo... No es que se me ocurra mucho No soy de subir Clash of Clans al canal Y soy nuevo en lo que vendría a ser Clash of Clans Subido a Youtube Así que tendría que mirar que tipo de series hacer Que eso como bien digo si os mola y veo que hay apoyo Pues intentaré pensar cosas chulas que hacer ¿Vale? Entre ellas lo primero que vamos a hacer va a ser lo siguiente Vamos a irnos al clan Vamos a darle al clan Y vamos a crearnos un clan nuevo Para que podáis uniros todos los que queráis ¿Vale? Antes de nada en el clan yo os digo Si vamos a jugar de manera activa Me gustaría que todos los que entréis participárais en las wars ¿Vale? En las guerras tenéis que participar con los dos ataques Y donar lo que se os pide O sea lo que pide la gente ¿Vale? Igual las donaciones y todo ese rollo Nombre del clan Lepismas White Thunder Tal cual Lepismas WTZ WTZ ¿Vale? Porque no cabe White Thunder ¿Vale? El emblema del clan Vamos a ponerlo más o menos chulo Bueno más o menos chulo entre comillas Que sea... Coño como decente ¿No? Como más o menos aceptable Y vamos a intentar crearlo Y que llegue no a lo más alto Porque es muy complicado Pero sí que lleguemos a ser Medio conocidos Como el que dice ¿No? Como bien digo Si veo que os gusta y todo Seguiremos subiéndolo de manera seria De manera... Yo que sé A lo mejor un vídeo a la semana Dos vídeos a la semana Y eso que intentaremos llegar Más o menos alto ¿No? Y a ver ¿Qué tipo de banner de clan puedo coger? Porque el tema de los... De los clanes Tío Yo es que como soy tan bueno No te seré un día para hacer esto Tenemos que cogernos algo sencillito Y guapo a la vez Puf A ver que cogemos A ver mira Este me gusta Que acabo de ver ahí Este me gusta bastante Voy a cogerme este de hecho Creo que está bastante guapo Vamos a... Bueno no podemos coger los... Los contornos Porque no somos ningún nivel de clan Vamos a darle a guardar Ya tenemos el emblema Y vamos a poner a la descripción A ver clan de Witte Thunder Y sus lepismas Lepismas Lepismillas Que los lepismillas son los demás Y así super cute Ya lo dije Y el canal A ver Enter No puedo poner Enter Dem No puedo poner Enter Vale Canal de Youtube M M O RPG Esp Entre comillas Witte Thunder Bueno Witte Thunder Entre comillas No sale eso raro Pero bueno Canal de Youtube M M M O R G S Vale Tipo de clan Vamos a ponerlo... Público No creo que sea una nadie Vale Porque está recién creado O sea Nada más que veáis el vídeo Podéis uniros Y mínimo de trofeos para entrar Obviamente que A ver Seáis nuevos Pero que tengáis algo de habilidad Vamos a poner 1200 trofeos Vale Frecuencia de guerra Eh... Dos veces por semana Una vez por semana Mismamente Y ubicación del clan Vamos a coger España Vale Para que lo podáis encontrar De manera sencilla Cuando lo busquéis Así que vamos a buscar Spain 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 ¿Dónde estás España? España No te puedo ver España ¿Dónde estás? Witte Thunder ¿Por qué hablas con tono ruso? No tengo ni idea Yo simplemente hablar eslovaco No sé qué es eslovaco Más que es sovaco No sé qué estoy hablando Me cago en todo Spain ¿Dónde estás? Aquí está Spain Perfecto Y vamos a crearlo Ya tenemos nuestro clan He hecho clan de nivel 2 What? No, no, no Vale Mi castillo de clan En nivel 2 Vale, vale Perfecto Vamos a seguir limpiando Las cruces que tenemos por aquí Y como bien comentaba chicos La idea Me gustaría subir de manera Más o menos No continua Pero si habitual Clash of Clans también A la par que subo Clash of Clans en Minecraft Subir lo que vendría a ser El juego original Y para eso necesito Vuestro apoyo ¿Vale? Si os gusta la idea Que me la podéis Como su like Y me la dejéis en los comentarios Que os parecería Y empezaremos con ello ¿Vale? Por cierto Voy a enseñar un par de cositas Que seguramente os estéis preguntando Y es la información de mi aldea Más o menos Como estoy ahora mismo Y bueno Como podéis ver Soy nivel 60 Nivel no muy alto Pero tampoco muy bajo El ayuntamiento Lo tenemos en nivel 8 Que creo que me he pasado Porque antes de subir De nivel ayuntamiento Tienes que mejorar Es recomendable Mejorar todas las cosas Antes para no tener Que mejorarlo luego Y obviamente pues Le acabo de dar Una hostia al micrófono Tremenda Y obviamente No gastar recursos A lo bobo Y a resgarte Que te ataquen más Y bueno Como bien digo Bueno Ayuntamiento nivel 8 Los muros tengo nivel 6 Que debería subirlos a nivel 7 Pero es que requiere muchísimo oro De hecho Me parece que requiere oro Y a partir del nivel 7 Me parece que a partir del nivel 8 No me acuerdo ahora mismo Se podría también con elixir Cosa que está bastante bien Pero bueno El tema Tenemos el ayuntamiento nivel 8 Muros en nivel 6 Las minas las tengo todas al máximo Me queda por subir un nivel Que ahora ya puedo Y me queda por hacer Pues bueno Subir las torres de magos Que las tengo también nivel bajas Las torres de arqueras Que tengo por aquí Una sin subir Que me cago en todo La debo subir ahora Mientras hago todo este rollo Porque tengo que quitar Toda la basura del mapa Y tengo que construir Un montón más de defensas Me quedan todos los muros Que poner que me quedan Que son cosa de 40 o 50 muros Y más trapas de estas Es cuales vamos a poner ahora Tío Que irán por aquí Una por aquí Mismamente Y la otra La otra donde la puedo poner Claro la otra puedo ponerla Pues aquí Mismamente de manera Más o menos simétrica aquí Que también El tipo de aldea que tengo Ya lo habréis visto Tengo una aldea Medio de farmeo Medio Medio normal Con medio farmeo Medio normal Me refiero a que como podéis ver Tengo el castillo Bueno castillo Perdón El ayuntamiento aquí Y el ayuntamiento Lo tengo justo aquí Cerca de las torres Para que Bueno Si cae la beba De que me ataquen Con dos unidades Simplemente Y se ragen Pues eso Para llevarme estrellitas Y que no salga tan mal ¿Vale? Y bueno Como podéis ver Lo de farmeo Tengo todo esto en el medio Tal Así bien guardadito Lo de oro También más o menos Defendido por los teslas Y por las arqueras Y los cañones Y yo creo que está Medianamente bien Y aceptable ¿Vale? La verdad que Me gusta este diseño de la aldea Se puede mejorar Obviamente No soy ningún profesional De Clash of Clans Así que Antes de que venga alguien A decir White Pareces muy noob Todo esto Yo ya lo sé Tengo mucho que aprender No soy jugador profesional Dadme tiempo Da que aprenda a jugar Y bueno Yo creo que para Mi nivel que tengo En Clash of Clans Ahora está bastante bien Como lo tengo montado ¿Vale? No chicos Básicamente Y prácticamente El vídeo de Clash of Clans Ha sido esto ¿Vale? No es simplemente Hacer un vídeo De toma de contacto Se podría decir Para ver que os parecería Verlo en el canal Y bueno Tampoco hay nada más que enseñar El rey bárbaro Que lo tengo en nivel 1 Aún porque requiere mucho Elixir Oscuro El cual aún no tengo Tengo los cuarteles En nivel 9 5 8 Y 6 Correspondentemente El de Cuartel Oscuro En nivel 2 Y el de Cuartel Oscuro Tengo que mejorarlo Tío Porque tengo ganas De poder hacerme Las Witches Que las Witches Son muy buenas Para poder atacar Sobre todo en guerra de clanes Y los Golem También requieren mucho elixir Pero tanquean muchísimo Las Valkirias Como las veo inútiles Pues no valen para nada En fin chicos Espero que os haya gustado Mucho 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 Este vídeo de Clash of Clans En vida real En Android Que le podáis con vuestro like Apoyarlo muchísimo Y dejadme vuestra opinión En los comentarios Así que nos vemos En la próxima Adiós Un fuerte abrazo A todos y a todas Y si os quiero un montón Chao Y hasta la próxima Adiós